Y empezamos con un tema sabroso que dice ¡Vamos a ver! ¡Bien, bien, 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 bendito! ¡A ritmo de los barrios! ¡Solideros latinos! ¡Bienvenidos al imperio! ¡El más sabroso! ¡Solideros del movimiento! Richard TV, Geo Fleximanía, Ejo de Naucalpa, Vala Samirápara, Noche Sol y Rela, mi compadre Cosby, Vala el Dexter TV, Vala mi pelona, Mario Martínez, ya llegó desde Puebla, Sabroso, Vala el Toro, Venga para el reviso, Bármaco 12, Venga, Zapos, Vala, República Solidera, el más sabroso, Venga, Venga, Sánchale Miguelito, Échale Moreno, San Juanito Parrandero, Eso sí que es Cumbia, Yondela Bandera, el más sabroso, el siempre, Whisky Lucha, Vala Samad, Pum, 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 bum, pum, 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 prum, México tiene crisis, México no tiene dinero, pero México tiene al Miguel Chico como son lidero, el único gerente que no es gerente, Diocoro Chavarría, Para la mejor realización los sobrinos de la Berta Dillo Sin Amor En su pago La familia Palacio de Toluca En Rojín En Raya En Toluca Espino El más sabroso Para el joven de Fly en Treinta En Tapas Para el Zingler Para el Troy Todos los de las siete Guadalupe Tresto Para Diosmín Meneses Y Sonido Alcor Para Claudillos del de Ají Y Aznit Ya que si yo lo Van el Ojo y el Sal Vamos Luego para su vida patallar En cualquier lado siempre te apoyamos La banda Fiel y Seguidora Mientras vas a fronteras Hermanos González Omar y Memo La pequeña Brenda Latosa Martínez Van el doy de Latino Y la hermosa Lenita Van la nueva generación de los traviesos Y Natosa Martínez Van el doy de Latino Van el doy de Latino Y la bandera sabrosa Van el doy de Latino La música más grande de Tlaxcala Leximanía Van el Huipus Niño de Valdejuanalá Van el Pillo Araganes de la Carcaña Van el Zamora Y los Pilines de la Salta El más sabroso Van el Ray de la banda Garrupa Río de la Luz El Simo Pum Van la maldita de Coyotepec Vaquito Ley Cocho Romero El Salta En Catepec El más sabroso Gracias a Dios A la Vigo de Guadalupe Hemos ganado respeto Y admiración Sobre todo reconocimiento Por ser la mejor organización Del momento Pancho Loco Chore Para Censi Para Lucas Ebrella Carlos Veo Kiko Genaro Ale Rata Y Eko Chore Siempre con Miguel El más sabroso Para mi hermosa Carlita Mirelli Para mi hermosa Sandy Pons Para mi herlinda Marilén La Pulleca Seco Huicha Esparta del Rey El más sabroso Cueños lejos Para Jesús Perrobuchi Para Paquita La del Barrio Paquito Ley Somos y seremos Miguel Martínez Donde falleremos La familia más sabrosa De Toluca La familia Palacios Goyín Baña Toño Alestrato Carlos Para el tremendo Robachivos Siempre con el Miguel El más sabroso Dextranza A los hermanos Efe Eta Samanta Nayeli Vito Van Uriel Aña la señora Belén Y Don Roja Salve Vega para el Tuercas Y Don Ciena Nueva Era Para mi compadre Don Adrián Vega del lugar Que es propiedad Del Miguelón Don Luz Don Luz El Don Sabroso Van a Johnny Es hermosa Jessica Esa Whisky Lujan Siempre conmigo Bienvenido a los hermanos Efe Salve Salve Val González La banda de Hidalgo Los Reyes Capiteros Y Estelares del Sabor A la banda del lago De Hidalgo Valle De la colonia Pensil A Dios le pido perdón A la amiga de su bendición Para que cuida la mejor organización Hijo de Parrino El Club Colombia El Barrio de la Peti Machuquina Hidalgo Y Sabor Sabroso Vanesa Y Javi Poco Pero Locos Venga para la chica Tutsi Pong El Más Sabroso Samurai El Más Sabroso La chica Tutsi Pong El Más Sabroso Vale Chau Y el Sabor Jumanita Pancho Locos Black Buster Niño Llamado En Toluca Ayer Comienza Oye Tizayuga Tus Cegados Bajos y Rumbo Zumbando El Más Sabroso Oye Tizayuga Porque con el Miguel Nunca pudiste Siempre en el FML presente La fuerza le da Gimal Hualcán Lo dice la banda El Willy Tobin Y la Giovanni Van el Cocha Lobo Calimba Kevin Negro Capuchillo Tropa El Cocha Lo mandan El Más Sabroso El Más Sabroso Samurai Sabroso La Solmeta Mucho menos Le van a Vinito Galito Vásquez Y su patrón Que de Miguel Aloncierto Su llegada Desde el Zumbajo Siempre te voy a seguir Quiero un Miguelazo De corazón Miguel Más Y tercero que yo Por español Lo bordado De mi colores Para mi bien El seguidor De la banda Sabrosa De Textlaltar Vas a ser Dos de Marcos Martínez Para Edgar Valendito Samanta Uriel Siempre contigo De corazón Dos Para la banda Del Tanque Dos Naciones Vaya En Huefuesla De Tlaxcala El Más Sabroso Garateca La banda De Tlaxcala Dinaseate Y su linda Esposa Gregoria Va la banda Más Sabrosa Níos Sin Amor Los Sobrinos De La Berta Dos Naciones Dos Hermanos Y La Fuerza Letal Miguel Martínez San Juanito Los mejores videos De los Unidos De México Y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV